¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy AlexGamer y aquí estamos con un nuevo episodio de Pokémon Glaze Harlock con esta gran serie que tanto os encanta a todos vosotros. Bien chicos, como os comenté, entre ayer y hoy he estado farmeando a mi equipo, ¿vale? Os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar cómo tenemos el equipo actualmente. Tenemos a nuestro Herkros Gidasama al nivel 60. Tenemos a Sergi que por fin ha evolucionado a Pikachu, aunque ha tardado lo suyo. O sea, la madre que lo parió. Creo que ha tardado lo suyo en subir bastante la felicidad. Hasta el nivel 35 no ha evolucionado a Pikachu. De todos modos, como ya digo, ha tardado lo suyo en evolucionar, por lo que ahora mismo sus ataques son cuanto menos espantosos. O sea, Impact Trueno, que hace más daño al rayo, el encanto que, si mal no me equivoco, baja el ataque físico o el especial, no me acuerdo ahora mismo. El único así que me mola es el Onda Trueno que paraliza al oponente y el Beso Dulce que, si mal no me equivoco, confunde. ¿Confunde o duerme? No, creo que confunde. Pero bueno, para un Pikachu estos ataques tampoco son... No son muy buenos, que se diga, exceptuando el Onda Trueno. Así que no sé, no sé. No sé, no me... Me ha salido un poquito mal la jugada con respecto a Pikachu. Y no solamente eso, sino que además, mirando lo de la mochila, no tengo piedra trueno. Tengo piedra fuego, piedra lunar, pero no tengo piedra trueno. No tengo piedra trueno para poder evolucionarlo a Raichu. Y no sé dónde puedo encontrar aquí una piedra trueno, eh. Puedo mirar... Puedo mirar aquí la tienda de... de Ciudad Trigal, a ver si por algún casual venden piedras evolutivas. A ver... Voy a echarle un vistadito, ya que estamos. Pero bueno, primero tendría que enseñarle buenos ataques a Pikachu, pero no que nada. A ver, ¿esto qué es? Bienvenido, puedo ayudarte a ver qué tú que compras. Pokéball, Superball, Ultraball, Poción, Superpoción... No, no, aquí no hay nada que... que me interese de momento. Así que hasta luego. A ver, siguiente. Tú. ¿Tú qué vendes? ¿El ataque? La mierda esta de los ataques X y defensas X que no las quiero para una mierda. No me interesan. Tú que me cuentas. Este sitio está muy vacío. Sí, la verdad es que sí. ¿Será por culpa del Team Fusion? A ver, ¿tú qué vendes? Más peces, bla, 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 no. Yo quiero piedras evolutivas. ¡Quiero piedras evolutivas! Dadme piedras evolutivas, por favor. Dadme una puñetera piedra trueno. A ver. Comprar, MT-17, evita cualquier... Uh, o sea, aquí me den MT-3, pero no sé qué es. Evita cualquier ataque, baja la precisión. Esto puede ser doble equipo, ataque arena, pantalla de comenta de defensa especial. Esto debe ser pantalla de luz. Crea un muro que evita los ataques especiales. Esto a lo mejor es barrera. Evita los turnos, pero su poder es abismal. Esto es rayo solar. ¡Esto es rayo solar! Esto es rayo solar. Pero... Claro. La cosa está que evita dos turnos. Pero nos vendría de perlas para Meganium. De todos modos, creo que tengo el rayo solar guardado en las MT-3. ¿A esto qué es? Llamarada que puede quemar con un 10%. Esto es llamarada. Esto es llamarada. Ataque muy potente que puede paralizar con un 30%. ¿Esto puede ser rayo? ¿Le mete 25% puede ser rayo? Grande ventisca. Esto es ventisca. Gran ataque, pero no puedes moverte después. Esto es el hiperrayo. Escala roca. Se combate 20% de confundir. Esto es entre parrocas. El poder de este MT se duplica si el enemigo está mal. Esto no sé qué puede ser. Ataque lunar que puede bajar el ataque especial. ¿Ataque lunar? ¿Que puede bajar el ataque especial? ¿Cuño? ¿Y este ataque cuál es? Y destruye pantalla, luz y reflejo. ¡Ah, esto es demolición! ¡Esto es demolición! Que esto es lo que tiene nuestro querido Hercross aprendido. Ataque lunar. Voy a comprarlo a ver qué es. Sí. A ver, ataque lunar. A ver. ¿Cuál es este MT? Es un ataque tipo Hada, por lo que he podido ver. Ta, 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 ta. Aquí. ¡Fuerza lunar! Ataque lunar que puede bajar el ataque especial. Pues para un Pokémon tipo Hada nos puede venir Feten. A ver, ¿tengo el rayo a todo esto? Sí, tengo el rayo. Pues el rayo. Y también tengo el rayo solar. El rayo se lo voy a enseñar a Pikachu. Y le quitamos el impactrueno, que no lo quiero para una mierda. O sea, donde esté el rayo, que se quita el puñetero impactrueno. Vamos, eso está más claro que el agua. A ver, impactrueno fuera. Y que aprenda rayo. Eso es. Impactrueno y aprendió rayo. Muy bien. Vale, pues el fuerza lunar lo voy a... Lo voy a observar, por si acaso... Pongo en mi equipo algún Pokémon de tipo Hada. Que nos puede venir bien. A ver, por favor, dime que tú vendes piedras evolutivas. Por favor, dime que tú vendes piedras evolutivas. A ver... ¡Sí! ¡Piedras evolutivas! ¡Sí, sí, 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 sí! Pues dame la piedra trueno que lo quiero para evolucionar a mi querido Pikachu. A Raichu. Eso es. Pero todavía no. Todavía no. Por lo menos aquí ya sé que aquí venden piedras evolutivas. Pero todavía no voy a evolucionar a Pikachu a Raichu. Quiero que Pikachu aprenda todos los ataques posibles. Y ya cuando no pueda aprender más ataques, pues ya le evoluciono a Raichu y listo. A repartir mandanga de la buena. Claro que sí. Pues ya está. Ya tenía lo que quería. Una bendita piedra trueno. Para que cuando llegue el momento, Sergi evolucione a Raichu. ¡Fantástico! Por cierto, ahora que veo lo de la guardería, muchos me habéis dicho, pero muchos en el anterior episodio, que compre los huevos que nos ofrece el que está ahí dentro de la guardería. Vamos a hacer una cosa. Cuando haya completado el tema del encinar, cuando haya vencido a todos los miembros del Team Fusion, cuando regrese a Ciudad Trigal, compro tres huevos más. ¿De acuerdo? Os lo prometo. Compraré tres huevos más. Ahora todo sea que compre esos huevos y me den de nuevo a los tres Pokémon que me aparecieron en las anteriores eclosiones. ¿No? Como sea así, me voy a reír mucho. Pero me voy a reír por no enfurecerme. Ya me entendéis. De acuerdo. Llegó el momento, chicos. Vamos a enfrentarnos contra los miembros del Team Fusion que se encuentran en el encinar. Para ello, vamos a ver. Tenemos a Hida-sama el primero para que vaya cogiendo algo más de experiencia. Que, por cierto, no os he enseñado los ataques que sabe ahora mismo nuestro bendito Hida. Ahí lo tenemos, tipo bicho, tipo lucha. Sabe Demolición, que es un buen ataque de tipo lucha. Aunque el Hercross mola más a partir de la cuarta generación que puede aprender a Bocajarro. Que es un ataque tipo lucha mucho más potente. Y ahí Hercross pega un salto de calidad brutal. En la tercera generación no tanto porque así el único ataque tipo lucha más fuerte que puede aprender es el Demolición. Pero bueno, no les apañaremos. Megacuerno, que es un ataque tipo bicho bastante fuerte. Cornada, que nos puede servir para rematar así algún Pokémon que le quede poco de vida. Y Derribo, que también hace bastante daño. Pero claro, está la cosa de que también nosotros recibimos parte de ese daño. Así que hay que tener mucho cuidado con el Derribo. Y bueno, como podemos ver, tiene un ataque físico bastante potente. Una defensa también bastante decente. Un ataque especial muy bajo, pero no es la pela. Porque Hercross va a tirar más de ataque físico que de ataque especial. Todo se ha dicho. Defensa especial también bastante buena. Y también, bueno, no está mal su velocidad. No está mal. La verdad que estoy contento de este Hercross. Nos ha salido bastante decente. Bueno, pues ya está todo dicho. Vamos a dirigirnos al Encinar y que sea lo que Arceus quiera. Adelante. Entremos. Aquí está el Encinar. ¡Madre mía! ¿Cómo está el Encinar? ¡Ay, qué pena da! Pobrecito mío el Encinar. ¿Lo ves, Celebi? ¿Ves, Celebi? ¿Cómo está el Encinar? Y madre mía... No creo ni pensar la furia que puede desatar. ¡Uh! Esquivamos a este miembro del Team Fusion. ¡Ah, pues genial! ¡Genial! ¡Vale! ¡Primer Pokémon de la ruta! ¡Que es un Beedrill que ya lo tengo! ¡Guau! ¿A que nos aparecen Pokémon en esta ruta? No tenía ni idea. Genial, genial. Bueno. Voy a morder este Beedrill que no nos sirve porque ya tenemos un Beedrill en el equipo. Así que este no cuenta como Pokémon... Como primer Pokémon de la ruta. A ver qué nos aparece ahora. Otro Beedrill. ¡En serio, tío! A ver si nos aparece un buen Pokémon que todavía no tengamos. A ver, seguimos bajando hacia aquí. Vale. Ahí hay un Entreador y un Objeto. ¡Primer Pokémon de la ruta! Que es un Battle Free que ya tengo. Tampoco nos vale. Los Pokémon Repes no nos sirven. Vale. A ver. A ver si puedo... Vale. A ver. Ahora, corre, corre, corre. ¡Uh! ¡Pues los pelos! ¡Ay! ¿No puedo pasar por aquí? ¡Ay! Es verdad que hay un tronco. ¡Mierda! Ah, vamos a pelear contra él. ¡Qué, qué, qué... ¡Qué maldad! ¡Párate! Ya estoy parado. Aquí estoy. Estoy quieto. Venga. Vamos a pelear. Primer combate del día de hoy contra este... Esclavo del Team Fusion. A ver que nos saca un... Ambipom tipo normal puro, si mal no me equivoco. Por lo tanto, este Ambipom va a caer con un Demolición bien lanzado. Vamos allá, Gida. Destrózalo con tu potente Demolición. Y este Ambipom se va a ir a la chingada. ¡Hala! ¡Hasta luego, majete! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uy, qué ha pasado! Ah, vale, ya está. Ya está. Vale, lo destruimos. Uy, lo destruimos. Ni que fuera un... Ni que fuera una máquina. Vale, siguiente Clefable. Vale, con Pokémon como Clefable, el Fuerza Lunar nos puede venir bien. Pero claro, no tengo ningún Clefable. Lo puedo intentar con Jigglypuff. Con Jigglypuff cuando evolucione a Wigglytuff. Si acaso lo tenemos en el equipo. Repito que no creo, pero bueno. Vale, Clefable. Con Clefable vamos a ir con Itzel. Y que Itzel se encargue de ese Clefable con un Lanzallamas. Como es tipo Hada puro, el Lanzallamas debería hacerle bastante daño. Porque es efectivo contra los Pokémon de tipo Hada. Así que vamos para allá. A ver. Lanzallamas a muerte. Y este Clefable va a caer. Pero vamos, ¿de qué manera? Venga, Clefable. Muere, 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 muere. ¿Eh? ¿Lo ha aguantado? Pero si es tipo Hada, ¿no? Si en este juego está implementado el tipo Hada. ¿Qué cosa más extraña? O sea, vamos a ver. Yo... A ver. Se supone, ¿no? Se supone... Se supone... Se supone que el tipo Hada es débil al tipo Fuego. Entonces, ¿por qué le ha hecho daño neutral? O sea, aquí hay dos opciones. O el tipo Hada no es débil al tipo Fuego. ¿Vale? Y ahí me he equivocado. Si me he equivocado, entonces pido perdón. Vale, derrotamos a este tío del Team Fusion. O el creador de este hack no ha puesto ni la resistencia ni las debilidades al tipo Hada. Que algo me dice que es más bien lo segundo. Si es así... Por una parte está bien porque... Si utilizo algún Pokémon del tipo Hada... Las debilidades no nos afectan. Pero... Cuando nos enfrentemos contra Pokémon del tipo Hada... Va a ser bastante jodido la cosa. Al no disponer de las debilidades necesarias para derrotarlos. Vale. Vamos a irnos por aquí abajo. A ver si nos aparece un Pokémon que todavía no tenga. Porque si no es así voy a tener que utilizar el... El Max Repel. Otro Vigil. Vale. Nos aparecen solamente Vigil y Butterfreeze. Vale. Pues ponemos a ver si tengo así algún Max Repel. Espero que sí. A partir de experiencia. Velocidad. Pensa X. Cuerda oíra. ¡Ah! ¡Oh! Solamente tengo un Super Repel. Bueno. Utilizar el Super Repel y que... Dure lo que tenga que durar. Ya está. A ver. Sigamos. ¡Uy! Ahí... ¡Ah! Mira. Ahí está Jasmine. Y la amiga de Jasmine. Y esa que es... Vagina. Perdón. Regina. Y está en el Santuario de Celebi. Como venga Celebi y lo vea verás tú... Verás tú la que se va a liar aquí. Bueno. Vamos allá. Eh... No sé qué demonios haces aquí. Pero quieta parada. Aquí. Dos líderes y un niñato para pararme. Anda. La otra es líder también. A ver si... A ver si la chica esta va a ser la nueva líder de... Del gimnasio de Ciudad Trigal. Verás tú. Bueno. Aquí dos líderes y un niñato para pararme. ¿Cómo que niñato? Si te he pateado el culo un montón de veces. ¿Qué me estás contando, gilipollas? Eh... Qué bien. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostia puta lo que acabo de hacer! Vamos, hada estúpida. ¡Salva la encinar! O sea, se refiere a Celebi. Bueno, Celebi no es un hada. Bueno. Eh... Físicamente sí, pero... No tiene el tipo hada. Es tipo psíquico, tipo planta. Pero bueno, X. Hija de puta. O sea, ha incendiado el santuario de Celebi. Eh... Bueno, esto lo digo yo. ¡Ya vale, rellina! ¡Estás hiriendo a gente inocente! El héroe mudo ha hablado. Si quieres que pare, ¿por qué no me derrotas? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, lo que acabas de decir! Muy bien, muy bien, muy bien, rellina de mierda. Te voy a patear el culo con mi superequipo Pokémon. Te vas a cagar. A ver que nos saca primero un Zoroar. Eh... Vale, Zoroar. ¡Oh, oh, oh! Zoroar tipo siniestro puro. ¡Uy! Cuidado que nos ha intimidado. Cuidado que nos ha intimidado. Bueno, me da igual, me da igual, me da igual. Vamos con un Demolición a muerte. Hida revienta a este Zoroar con un potente Demolición. Agilidad me la pela completamente porque ya de por si eres más rápido. Así que haz la agilidad toda la vez que quieras. Me la pela. Demolición, ahí está. Revienta a este Zoroar. Vamos, Hida, vamos, Hida. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Por culpa de la puta intimidación. Y algo me dice que le va a poner el Restorado todo. Bueno, vamos con Demolición otra vez. Ahí está el Restorado todo de los cojones. Demolición otra vez. Va, se queda en rojo. Vale, vamos a rematar con Cornada nuevamente. Tormento me la pela. Cornada y este Zoroar debilitado. ¡Hala! ¡Listo! ¡1 a 0! ¡Fantástico! A ver que nos va a sacar ahora Baneth. Baneth tipo fantasma puro, si mal no me equivoco. Baneth creo que es tipo fantasma puro. Vale, con Baneth... Itzel no, porque es tipo psíquico y un bola sombra nos puede hacer bastante daño. Y es que lo malo de Hida es que nos ha intimidado y tenemos el ataque bajo. Vale, vamos a ir con Meiju. Meiju, te toca. Todo tuyo este Baneth. Acaba con él. Porfa, please. Si no es mucho pedir. Ahí está Baneth. No voy a hacer terremoto porque sé que Baneth tiene levitación. Así que vamos a ir con Giga Drenado. Venga, Meiju. Tumba este Baneth. Que le sacas bastantes niveles. A ver cuánto necesitamos con Giga Drenado. Vale, bastante. A ver, que nos hace Fofatu. Mierda, nos quema. ¡Ahhh! La madre que lo parió. Nos quema. Bueno, no importa, no importa, no importa. No pasa nada, no pasa nada. Eh, Giga Drenado de nuevo. Y ahora sí, tomamos este Baneth. Y recuperamos toda la vida. Aunque seguimos quemados. Una cosa nos quita a la otra. De acuerdo. Siguiente Dito. Dito. Vale, Dito tipo normal puro. Por lo que podemos sacar a Hida. Que Hida reviente a ese Dito con un Demolición. Y si acaso... A ver. Yo creo, vale. Yo creo que Giga es más rápido que ese Dito. Yo creo que Giga es más rápido que Dito. Si acaso Dito se transforma en Hercross. Cambiamos a Hercross por Itzel. Y que Itzel se encargue de ese Dito transformado en Hercross. Vamos con Demolición a muerte. Vamos allá. Somos más rápidos. Giga. Debería reventar a ese Dito. Revientalo, 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 revientalo. ¡Reventado! Ahí está. Muy bien. ¿Ves, Regina, lo que pasa? ¿Ves, Regina, lo que pasa por desafiarme a mí? Al campeón de Tuno. Pues esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Que no puedes con la gran fuerza de mi majestuoso equipo. Vale, Kecleon. Vale. Cuidado con Kecleon. Seguimos con Giga. Kecleon es tipo normal puro. Pero está el hecho de que tiene la habilidad esa de que cuando recibe un ataque, si resiste dicho ataque, Kecleon pasa a tener el tipo normal o cambia al tipo conforme haya recibido el ataque. Por ejemplo, si le hacemos Demolición, si resiste el Demolición, Kecleon pasa de ser de tipo normal a tipo lucha. Así que mucho cuidado. A ver. Demolición. Cárgate a ese Kecleon. Vamos, Giga. Que tienes bastante ataque físico. Y Kecleon es débil por ser el tipo normal. Vamos, vamos, vamos. ¡Sí! Sin problema alguno. Ahí está. Si es que Giga lo revienta a todos. Si es que... ¿Veis por qué me encanta tanto Herkros? Si es que... Si es que Herkros es un petaculos. Es un petaculos. Vale, Agron. Agron tipo acero tierra. Vale, Agron es un problema. Agron es un problema porque me parece... Creo recordar... A lo mejor estoy equivocado, pero creo recordar que Agron, como tiene tipo tierra... Quiero recordar que el tipo bicho es débil al tipo tierra. Me suena a mí. A lo mejor estoy equivocado, pero me suena que el tipo tierra... O sea, que el tipo bicho es débil al tipo tierra. De todos modos, hemos visto que Giga tiene bastante defensa y bastante defensa especial. Así que... Vamos a seguir con Giga, que lo está haciendo muy bien. Vamos a darle una oportunidad a Giga. Que tumbe al último Pokémon de Regina. Y si acaso la cosa se complica, pues... Cambio por Meju, por ejemplo. Y ya está. No pasa nada. ¡Gida! Todo tuyo este Agron. Revientalo con Demolición. ¡Vamos allá! Demolición a muerte. Cárgate a ese Agron, que tiene el tipo acero. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí, señor! Gida eres el puto amo. ¡Gida eres el puto amo! Y vencemos a Regina. Eso es. Ahora vuelve. Ahora vuelve a por otra. Gilipollas. Ahora vuelve a por otra. Anda. Vagina. Vagina tonta. ¡Aj! Ni ag ni og. Te he vencido. Eso para que vuelvas de nuevo a querer retarme. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo sabía yo que iba a venir Celebi! Verás tú. ¡Hostia! Pues... ¿Se puede capturar a Celebi? Porque a mí no he podido capturarlo. Pero si puedo capturar a Celebi... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Como pueda capturar a Celebi... Se viene conmigo, ¿eh? Eso lo tengo más que claro. Bueno. ¡Hostia! ¡Oh no! Espérate que lo está diciendo Regina. No me jodas que Regina controla ahora a Celebi. Como hizo en su día... El líder del Team Fusion con Mew. Verás tú. Verás tú. Verás tú. A ver. ¡Jeje! ¿Lo oyes? Llegas tarde. ¡Vamos Celebi! ¡Hostia! Verás... Bueno, a ver. ¿Qué le haces a mi precioso encinar? ¿Quién es el responsable? Sabes... Sabes que quiero Celebi. Tienes la esfera Aurora. Dámelo y conservaremos tu precioso encinar. Yo... No sé de qué hablas. No tengo ninguna esfera. Mientes. ¡Quemazlo! ¡Rellina! ¡No llegas a Celebi! ¡Para! Última oportunidad Celebi. Dame lo que busco ya. O di a Dios. ¿Qué ocurre? ¡Hostia puta! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! Celebi ha curado... ...el encinar del incendio. ¿Qué? ¿Cómo? Decían que Celebi... ...viaja en el tiempo. Pero no sabía si era verdad. ¡Ah, no! Espera. ¿Qué ha hecho? ¿Retroceder el tiempo? ¿Para... ...evitar que el encinar se queme? ¡Al fin! ¡La esfera Aurora! ¡Oh, hija de puta! Ha cogido la esfera. ¡Celebi! ¡Mándanos otra vez! ¿Y dejarás en paz el encinar? ¡Pero Celebi! ¡Tío! ¡Que eres un Pokémon legendario! ¡Tumba esas gilipollas con un psíquico bien potente! O sea... ...vamos, yo soy Celebi... ...y con un psíquico... ...o sea... ...hago... ...su cabeza. O sea, la reviento como si fuera un melón. No necesito quemar el encinar. Ya tengo lo que buscaba. ¡Mándanos donde antes! O sea, aquí los Pokémon legendarios... ...lo siento mucho, pero aquí son... ...tontos no, lo siguiente. Espera, ¿eh? ¿Qué ha pasado hace un segundo? ¿Cómo os podía hacerle eso a Celebi? ¡Ja! Nuestro plan está completado. El equipo Fusion ha ganado mucho más que tú, Alex. ¡Adiós! O sea, no entiendo nada de esto. Que alguien me lo explique. O sea, ¿he vencido a Regina? ¿Ha aparecido Celebi que podría haber tumbado sin problemas a Regina? ¿Y aún así? ¿Ha destruido el encinar? ¿Ha destruido el santuario? ¿Se lleva la esfera esa? No entiendo nada, la verdad. No entiendo nada de lo que ha pasado aquí. ¡Ay, mira! Este es el que estaba en la Torre Bellsprout. Perdón, pero... ...habéis mencionado a Celebi. ¿Eh? ¿Quién eres? Por favor, ven conmigo. Debe haber sido Arceus. ¡Noctol, vuelo! ¡Espera! Uy. Ha dicho espera, pero no así se lo ha llevado. Vale, no hay más que hacer aquí. Jasmine odia ir con extraños. Así que volverá pronto al gimnasio. Pídele la medalla. ¡Hasta pronto! Eh, vale. Uy, se marcha así como... ...levitando. Tío, en serio, la verdad. No entiendo nada. Está calcinado. Hija de perra. Es que, en serio, se... Se ha cargado el santuario de Celebi. La verdad es que no he entendido nada de lo que ha pasado. O sea... No he entendido nada. O sea... He vencido al equipo de... ...de Regina. Ha quemado el santuario de Celebi. Ha venido Celebi. Celebi podría haber vencido sin problemas a... Uy, a Jasmine iba a decir. A... ¿Cómo cojo ese objeto de ahí? Ah, vale. Yendo por aquí. Celebi podría haber tumbado sin problemas a... ...a vagina. Con un ataque psíquico. Pero aún así se ha dejado engatusar. A ver qué es esto. ¡Carbón! ¡Uh! ¡Carbón! Aumenta los ataques de tipo fuego. Creo que se lo voy a dar a... ...a Vistini. Más adelante. Y aún así... ...le ha dado la esfera. O sea... ...lo siento mucho. O sea... ...pero es que aquí los Pokémon legendarios... ...son... ...tontos. No, los siguientes. Se acabó el repelente. Penapera porque ya estamos aquí... ...a punto de salir de la encinar. Tío, no sé. Yo soy Celebi y es que... ...la reviento el ojal a Regina. ¿Qué queréis que os diga? ¿Y este? Espera con... ¡Ah! ¡Claro! ¡Es verdad! El Team Fusion se ha marchado... ...y ahora la cosa vuelve a la normalidad... ...y han regresado a los entrenadores... ...que antes estaban aquí. Nunca he peleado en tierra firme. Pues... ...vamos a pelear. Venga. Hostia, se me ha olvidado curarle... ...curar a Meiju de la quemadura. Bueno, no importa. Luego cuando llegue al centro Pokémon... ...le curo y ya está. Vale, a ver qué nos saca. Peliper. Mmm... ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado con Peliper. Cuidado con Peliper que es tipo volador. Y Girasama al ser tipo bicho. Y tipo lucha. Es débil por cuatro al tipo volador. Si tuviésemos a Pikachu... ...en óptimas condiciones... O sea, si... ...si estuviese... ...si estuviese bien nivelado... ...con un rayo se carga ese Peliper. Porque al ser tipo agua y tipo volador... ...el tipo eléctrico le hace efectividad por cuatro. Pero no es así. Así que... ...a ver a quién saco. A ver a quién saco yo. A ver a quién saco yo. Eeeh... Eeeh... ...confundirlo con el Supersónico. Vamos a ver... ...Protección, maldita sea. A ver... ...Supersónico... ...bueno, ya vale, ¿no? Con el puñetero Protección. Supersónico. Y lo falla. Es que cómo lo veía venir. Reserva. Cuidado con el reserva. Bueno, no importa. Vuelo a muerte y listo. Se acabó. A ver, vuelo. Ahí está el vuelo. A ver qué nos va a hacer ese Peliper. Tragar. Bueno, si tiene los peces de tope. Has perdido un turno de la forma más estúpida. Reserva. Bueno, no importa. A ver. Seguimos con vuelo. Escupir. Lo falla. Vuelo. Tragar. Bueno. Seguimos con vuelo. Así hasta que... ...hasta que caiga. Hasta que caiga. ¡Vamos! ¡Vamos, reyes! Maldita sea con el puñetero Protección de los... ...de las narices. Ahí está. Vuelo otra vez. ¡Vamos! Venga, que le falta... ¡Joder! Con el tragar de los huevos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! Cambiamos, cambiamos, cambiamos. Vale. Nos hace únicamente escupir y tragar. O sea... Vale. Confirmamos que no tiene ningún ataque de tipo vuelo. Ni tampoco que tiene de tipo... Uy, de tipo vuelo. De tipo volador y de tipo agua. De acuerdo. Vamos a ir con... Vamos a ir con Meju. Venga. Meju. A por él. Por favor. Acaba con el Protección. Me la pela. Vamos a ir con... Con Giga Drenado. Maldita sea. Ya vale con el puñetero... Ahora sí. Puñetero Protección. Ahora sí, Giga Drenado. Y este Peliper se va a ir a tomar por el as. ¡Hala! Vete a cagar por ahí un rato. Pesadito. Con el Protección de las Narices. Vale. Que nos va a sacar ahora a Giyarados. Vale. Seguimos con Meju. Pero mucho cuidado con ese Giyarados que nos puede hacer la puñeta. Mucho cuidado con ese Giyarados. Y encima tenemos a Meju... Quemado. Nos intimida, pero me da igual. Vamos a ir con Giga Drenado a muerte. Aunque primero que nos vamos a ir con Polvo Veneno. Ahí está. Envenenamos ese Giyarados. Perfecto. Eso es. Danza Lluvia. Uh. A ver. No creo que este Giyarados tenga Trueno. Por lo menos. Si acaso tiene Trueno no pasa nada. Porque Meju al ser tipo planta... Resiste bien los ataques de tipo eléctrico. A ver. Vamos a ponerle una valla de estas que curan las quemaduras. Porque no soporto más esa puñetera quemadura. A ver. Bonguri rojo nada. Cura Parálisis. Despierta un Pokémon. Cura Veneno. Aquí la quemadura. La valla safre. Vale. Se la ponemos a Meju. Y listo. Le curamos la quemadura. Listo. Ya está. Vale. A ver qué nos va a hacer. Hidrobomba. Deberías aguantarlo bien, Meju. Deberías aguantar bien el Hidrobomba. Perfecto. Lo aguanta sin problemas. Ahora vamos a ir con Giga Drenado. Hasta que caiga este Giyarados. Venga. Giga Drenado. Ahí está el Giga Drenado. Absorbemos su vitalidad. Vale. Perfecto. A ver qué nos va a hacer este Giyarados ahora. Sigue con el Hidrobomba. Oye. No es por nada. Pero podrías fallar el puñetero Hidrobomba. Digo. Bueno. Es igual. Giga Drenado. Y ahora sí ese Giyarados debería caer. Debería caer. Debería caer. Ahí está. Fantástico. Adiós a Giyarados. Y Meju. Debería subir al nivel 67. Ahí está. Fantástico. Muy bien Meju. Excelente. Bueno. Pues ya está. Vencemos al Capitán Soren. Aquí no. Aquí no. Aquí no has podido vencerme. Lo siento. Pero es lo que hay chato. Vale. Aquí hay más entrenadores. A ver. Cuidado. Mira para allá. Mira para la izquierda. Eso es. Fantástico. Es que quiero ir al centro Pokémon. Anda. ¿Y este? ¿Qué hace aquí? Soy el encadado de la guardería. Cuidamos de los Pokémon de los entrenadores. Si quieres algo habla con mi esposa. Vale. Genial. De acuerdo. Pues aquí ya está todo el pescado vendido. Con este que creo que ya me enfrenté. No. No me enfrenté. ¿En serio? Cuando te venza iré a por Simon. Simon. ¿Quién es? El líder de este... El nuevo líder de gimnasio de Ciudad Trigal. A ver que nos saca. A ver que nos saca. A ver que nos saca. Un Gurdur. Nivel 56. Bueno. Yo creo que Gira puede con este Gurdur. Vamos a ir con Demolición. A ver cuánto le quitamos con Demolición. Vamos a ver. 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 Vale. Vita de la vida. Vale. Fuerza Bruta. Cuidado. Cuidado con el Fuerza Bruta. Cuidado con el Fuerza Bruta. ¿Deberías aguantarlo? Gira. ¿Deberías aguantarlo? Sí. Lo aguanta sin problemas. Claro. Es que es tipo bicho. El tipo bicho es resistente a los ataques de tipo lucha. Demolición otra vez. Y este Gurdur se va a ir a la mierda. Fantástico. Vale. Siguiente con Caldur. Cambiamos de Pokémon. No, no. Vamos a seguir con Gira. Venga. Que lo está haciendo bien. Seguimos con Gira. Que lo está haciendo muy bien. Vamos a ir con Demolición otra vez. Eso es. Trepa rocas. Lo falla. Demolición de nuevo. Se queda en rojo. Carasus tome la pela. Vamos a rematar con Cornada mismamente. Y este con Caldur. ¡Debilitado! Muy bien, Gira. Fantástico. Y además, Gira sube al nivel 61. Estupendo. Estupendo. Pues ya está. Vendemos al maestro Mew se llama. ¡Oh, Mew! ¡Ah! Sí, eso mismo dijo Vagina cuando la derroté. Vale. ¡Uh! Cuidado. Pensaba que ese también nos iba a retar a un combate. Bueno, pues ya está chicos. Vamos a concluir aquí ya este episodio de Pokémon Glaze Hardlock. Mientras curamos a nuestro equipo. Mañana estaré echando un vistazo a Ciudad Trigal. Y preparándome para el combate contra el líder de dicha ciudad. Así que nada. Como siempre os digo. Si este vídeo os ha gustado. Si ha sido de vuestro agrado. Pues ya sabéis. Dadle un me gusta que es gratis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Agregadme a Twitter. Y recordad que podéis dejar vuestra opinión de este episodio en la caja de comentarios. Así que nada más chicos. Un abrazo muy grande. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!